No, no, no. Acaba de ser acreditado Rec Santa Fe como medio de cobertura del partido Unión Juniors. Vamos a exigirle a la gente de Colón que responda de la misma manera. Y dale Rec, dale, dale Rec, dale, dale Rec. No, pero acá lo histórico es que nos acreditan como Rec Santa Fe. Yo estoy acreditada como Rec. Ah, ¿es la segunda vez? Sí, ya hace un montón. Pero vos no me avisas, yo voy a botar un sol aire. Yo te voy a hacer una cosa, basta de mística, loco, menos relato. Me hubiese dicho, no, ya no, vos ya te acreditás una vez por Rec. Yo ya estoy acreditada anualmente. Ay, joder, no, te durmió. ¿Qué, pero cuántos partidos fuiste como Rec? ¿Y vos y tres, por ahí? No. O sea que Rec te está pagando ir a la cancha, vos. Se te escapó la tortuga. No, no, espérame, yo hice una gestión. No. Yo figuro como Rec. Yo igual soy socio plateísta, así que yo no necesito este tipo de trámites. Porque afortunadamente me une el corazón a Unión. Y este domingo voy a ir a votar como todos los hijos. Lo tengo que llevar a mi sobrino. Pero más rápido que vos, Che. Vamos a ir a votar este domingo. Perdón, cuando usted no pudo entrar. Por la confirmación del proyecto de Luis Espada. ¿No se acuerda cuando usted no pudo entrar? Laucha, por favor, el jueves vos no haces la pata deportiva. ¿Por qué? Por favor, a ella ahí. Claro, una voz autorizada. Una voz autorizada en la cancha. Ah, ok. Dale. O de las dos cosas. Que traiga una foto o un video de la cancha, por lo menos. Un testimonio. O algo, un testimonio. Un testimonio de algún jugador. Un souvenir de algún jugador. Un souvenir sería genial. Para sortear un pantalón, ponerle. ¿Cómo que se metan en el vestuario? Y antes, ¿cómo que se las notan en el vestuario? Sí, 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 sí. Sí. Campo de... Salomé Rolón. Campo de Cuevo. Me acuerdo en gimnasia, que tenía que ir cuando se daba periodismo deportivo. ¿Gimnasia de Ciudadela? O sea, gimnasia de Ciudadela, sí. Y bueno, sector vestuario. Me tocaba vestuario. Bueno. Mirá que hacía ahí notas. Hacía notas. ¿No te regalaban ropa? No. Che, bueno, después de esta intro que poco tiene que ver con la 5 de laucha, vamos a las 5 noticias. Confirmación de acreditación de Rex Santa Fe. Está contento. Pero estaba yendo hace dos meses a la cancha esta. Ya lo hice figurar a Rex. Vamos por vos, Colón, ¿eh? Sí, Colón es... Difícil, Colón. A mí me acreditó Nico Rucci. Imagínate, secretario de la ministra de Salud. Sí, Nico Rucci. ¿De la gestión? Sí, sí, sí. Nico Rucci. ¿Solo para vos, solamente? Sí. ¿En Unión? Sí. ¿En Colón? Le dio como miedo decirlo. ¿De qué? ¿De la unión? Le dio como miedo decirlo. ¿El de qué? ¿El de Unión? Sí. Estoy ahí cerca. Invítenme. Vamos a ver. Bueno. Bueno, vamos. Ah. La 5 de laucha, por favor. Sí, por favor. Pondría el spot de nuevo, pero vamos a la 5. Poné de vuelta. Sí, porque no tiene nada que ver esto con la 5 de laucha. Le arruinamos el momento. Eso, porque si no, ¿sabés qué pasa? Entra como, meten todo en la cápsula y no es justo. No tiene nada que ver. Es el momento de presentar. Incomprobable. Inchequeable. La 5 de laucha. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué es el mouse? ¿De dónde lo sacaste, nene? Llegan las 5 de laucha. La información que desinforma. Ahora sí, 5 noticias, segunda entrega semanal del día martes. 5 noticias sacadas de la nube y amada a internet. Así que vamos a la primera del día de hoy para compartir con todos ustedes. Primera noticia. Ay, ya viene, ya viene. Para mí es una gran duda porque no es la primera vez, pero la traje para debatirlo con ustedes. El título dice, por primera vez se encuentran microplásticos en la sangre humana. Ah, bueno, sí, claro. ¿Está chiqueado esto? ¿Sabes la cantidad de plástico que comemos? ¿Sabes la cantidad de cosas que tenemos en la sangre? Supuestamente hasta ahora... No nos mientan más, loco. Se habían encontrado microplásticos en el aire que respiramos, el agua del océano donde nos ganeamos y en las montañas que pisamos. Me encanta toda esa poesía. Pero, en varias... Por primera vez, estos residuos que miden hasta 5 milímetros y provienen de diversas fuentes han sido encontrados en la sangre humana. Bueno, a ver, eso lo que es... Indiana lo ha hecho un montón de veces, hablando de esos temas. Indiana. Se meten... Esto... El plástico se disuelve en el agua. ¿Quién? Y quedan nanopartículas indetectables que después... Como tan nada. Los filtros no las filtran y eso va a nuestro cuerpo, a la agua y a la sangre. Ay. Bueno, un equipo de investigadores holandeses de la Universidad de Amsterdam analizaron la sangre de 22 donantes adultos buscando microplásticos. En 17 de los 22, lo que constituye el 77% de la muestra, encontraron microplásticos. 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 Otra vez. Estos resultados han sido calificados como extremadamente preocupantes. Uy, sí. ¿Preocupantes o peligrosos? Extremadamente preocupantes. Ambos. ¿Pero qué sería preocupantes? ¿Preocupantes? Preguntáselo a la Universidad de Amsterdam. Yo te digo, ¿qué es preocupante, doctor? ¿Por qué es preocupante, doctor? Partamos de que tener cosas en la sangre que no hagan bien el cuerpo no está bien. No está bien, no, no está bien. O sea, tener plástico. El cuerpo humano, Dios nos lo diseñó. En eso estamos de acuerdo todos. No está bien. Con plástico adentro. No está bien tener cosas adentro. Bueno, pero hay gente que no cree en Dios directamente, Tincho. Bueno, pero el plástico está igual. Pero capaz que cree en el plástico en el cuerpo. ¿Sabemos qué ha comido? ¿Se han metido cosas de plástico en el cuerpo? ¿Cómo de plástico? Le pregunto, digamos, si ha consumido cosas de plástico. ¿Y la botella de Coca-Cola es de plástico? Pero, perdón, ¿el omeprazol no es un plástico? ¿Qué es el omeprazol? No tengo ni idea de eso. El antiácido, el protector gástrico. Claro, las pastillas que tienen. Después se desintegra. Ah, todo lo que recubre la... Claro, la cápsula sería. La cápsula. Yo tengo un montón de esas. Eso se desintegra, pero se desintegra con el ácido... Pero es reciclable, eso no es reciclable, el plástico ese. ¿Vamos a motín? El que me meto en la cápsula. No, eso es como una gelatina. ¿Qué sabía? No, parece que no. ¿Qué soy yo? Bueno, sí, para mí se... La gelatina es de la luna. Pero no estás dando mucha información. Y si ustedes no paran de hablar, no me dejan hablar, boludo. Sí. Tirá de nuevo la presentación. Está un poco más de rata, Laucha, porque estamos tomándola desde hoy. Si no me dejan hablar. Yo los dejo, porque arrancan y empiezan. Che, ¿y vos qué tomás? Yo tomo pastilla con plástico. Ah, sí, eso es plástico. ¿Está bueno o está malo? La verdad que fluye la charla y yo dejo que fluya. Laucha, que estamos rezando desde hoy, loco. Quería contarles que los tipos de plástico que fueron encontrados en este estudio de Amsterdam normalmente se encuentran, escuchen esto, en las bolsas de compra, en los envases de alimento y en los líquidos o utensilios desechables. Eso por lavar mal las cosas. Eh, sí. Me hace acordar mucho a cuando, no sé si ustedes se acuerdan, en un momento se difundió bastante un estudio que encontraba la cantidad de glifosato que teníamos en la sangre a partir de los alimentos que consumíamos. Era muy triste eso, pero ya, seguro tenemos todos el nivel de glifosato en la sangre. Sí. Alto. Y ahora le agregamos plástico. Tenemos que medirlo. Genial, eh. A ver cuánto glifosato tenemos. ¿En algún futuro? Acá me dice del laboratorio Rafi. Sí. Que, ah, me enferma, que es una gelatina. Gelatina. Sí. ¿De qué hablas? De la omeprazole. De la omeprazole y de todas las pastillas que tienen. Bien, perfecto. Origen animal y gelatina, origen vegetal. Sí. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Esa es la gran pregunta. Claro. Me aporta a producción que el 99% de las cápsulas son de gelatina de origen animal y el 1% de gelatina de origen vegetal para los tarados veganos. No, bueno, tarado no iba. Yo lo leí así como lo mandaron, porque hay que leer todo, porque dice línea de órdenes. Y es un filtro. Sí. No. Está bueno lo que dice Cherep de qué van a hacer con nosotros, porque en algún futuro tendremos más estudios como este tipo. O sea, glifosato, plástico en la sangre. Vamos a pasar por un imán y nos va a... Vamos a hacer cyborg. Cyborg vamos a hacer en un momento. Vamos a quedar pegados en el California. Nosotros nos tomamos en broma todo esto. Sí, pero para no llorar, Connie. Pero estamos, estamos... Claro. Quedaban pegados. Es como dice Cherep, merecemos el rayo pulverizador. En cualquier momento, en cualquier momento. Acá Laura Zavala me aporta algo, dice, espero que con el sistema de ósmosis inversa sí puedas filtrar a las nanopartículas de plástico. Es el sistema empleado por la planta potabilizadora de agua aquí. Perdón. ¿Qué? Me tiré un datito. O sea, nosotros no sabemos nada de lo que estamos hablando. No, pero la gente aporta datos interesantes. Vamos a la segunda noticia, por favor. Dale. El día de hoy, esta generó mucha charlita, mucha charlita. Charlita. No me venga con los colores. El auto no controla más su sección. No, no, no. Ya la dejé liberar. Escuchá. Suspira antes de tirar la noticia. El título de ayer me dio mucha gracia porque la noticia es presentada como el cuento del tío. Podrían ser un poco más creativos porque es el cuento del tío capítulo mil. Escuchen esto. En Instagram. Vamos a esa red social. Dice, usan fotos falsas de zapatillas. Las cobran como originales. Pero nada es lo que parece. Perdón. Laucha, yo tengo mucha data sobre zapatillas. Bien. Aportar. Estas son las Nike Haidunk. Sí. Y son de las más compradas en redes sociales generalmente. Y son de las más fáciles de truchar. Pará, perdón Pancho. ¿Cuál es la original acá? ¿La blanca o la...? No, es dependiendo porque esta foto está toda pixelada. Hay que fijarse en los detalles. Principalmente en los cordones. Los cordones suelen tener determinada característica especial. Bien. En las originales que en las truchas no. Ajá. Además hay que fijarse en los micromateriales. Es decir, en la parte de adelante. Generalmente las costuras están mejor hechas en las originales que en las truchas. En las truchas los plásticos suelen ser duros. Y en las originales los plásticos suelen ser más blandos y texturados. Perdón, ¿de qué estamos hablando? ¿El plástico en el cuerpo o de las zapatillas? No, las zapatillas. Se quedó colgado en el bloque anterior. ¿Dónde estás? Yo lo que noto es la diferencia de las... Oye, ¿qué es? Las 5 horas de edición plástico. Sí. Pero eso no es plástico. Perdóname. A ver. Vos vas a la salada y... No, no te vayas tan lejos. Claro. Andate a dos locales de acá. Sí, acá hay un par de cuadras. Un par de cuadras y lo encontrás. Pero hay locales deportivos que... La 5 de la 8 de servicio. Y si ustedes usan Instagram, no compren nunca en un usuario que se define como vendedor de zapatillas importadas. Porque tiene más de 10 años en el rubro y promete una compra 100% segura. Sin embargo, miles de usuarios, por lo cual se volvió viral esta noticia de ayer, dijeron que fueron estafados por este emprendimiento al comprobar que la zapatilla no era original. Pero, ¿habías dicho del precio que el precio era como las originales o no? Claro, sí, simulan ser originales. Hay muchas páginas en Instagram que aclaran que son imitaciones y la gente decide si comprarlas o no. Claro. Además, las truchas tienen nivel de calidad. Las truchas tienen nivel de calidad. Las más caras, hay truchas que incluso salen hasta 20.000 pesos porque tienen un nivel de calidad G5. Es el punto más alto. Es el top gama de... Es el top gama de truchas. De los truchos. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Esas zapatillas, si vos las compras originales, te salen 120.000. Entonces, es lógico que estén 20.000. Bien. Bien. Me cobran 120.000, salen los zapatos. Es un montón, un montón de plata. Es un montón, chico. Digno, esta parte me gustó de la noticia, digno de una investigación, escuchen. La sede supuestamente se encuentra en Devoto, un barrio de Capital Federal muy famoso. ¿Dónde está la cárcel? Usa la modalidad exactamente de evento online y tiene más de 50.000 seguidores. Esto te va a gustárselo. Incluso las campañas publicitarias de esta pseudoempresa incluyó a personajes de la forándula como Flor Vinia. Ah. Y el boxeador Ezequiel Matice. Así que Flor Vinia nos vende zapatruchas. Mirá vos. Bueno, sí, bueno, pero por ahí te... Ellos te aclaran. No hay imitaciones. El costo del tío. Estaba ayer o Nico Kiatto que no dijo nada. No dijo nada. No dijo nada. Él tiene que saber. Lo podría haber dicho. Las perfumes también. Se le iba a pegar. Yo descubrí las buenas zapatillas cuando me separé de Flor Vinia. Claro. Yo conocí la originalidad cuando tuve la novia nueva. Yo descubrí la original cuando me fui con... Siempre tenía 26 años. Dejé la réplica. Con Alfano, ¿viste? Porque Nico Kiatto se ve que tuvo algo con Alfano. Ah, ¿por qué la reina? Vamos a la siguiente noticia. ¿Nico Kiatto tuvo algo con Alfano? ¿Cómo les encanta hablar a ustedes? Te dije que la conocía en Alfano. ¿Alfano? Ya hablamos un montón de Alfano. El tierno dice... No, no, nada. El tierno es que... Vamos a esta foto que no dice... Colágeno, dijo. Esta foto no dice absolutamente nada. Pero es un tema que he tocado en las cinco lauchas hace mucho tiempo. Hace un montón de tiempo. Y parece que, bueno, vuelve a ser noticia. Primer avistamiento del monstruo del lago Ness de 2022. Después de meses. Qué trucho me pareció todo esto. Mirá que yo creo en extraterrestres, en ovnis, pero el del lago Ness siempre me pareció... Chamu, chamu. Primer avistamiento del lago Ness. ¿Sí? Sí, de 2022. Ahí está, mirá, sí. Sí, lo re veo. Mirá ahí donde está marcado. Mirá ahí, en medio del circulito. Esa es una mancha. Yo lo hago con mi programa de fotografía. Pero sí. Mirá. Sigamos la noticia. Es más lindo lo que dice. Porque la criatura fue vista a través de una cámara web después de tres meses sin avistamiento. Estaban preocupados porque después de tres meses no aparecía. Se ve la formita, mirá. Claro, no, sí. Queda muy claro que se ve. Este primer avistamiento oficial de 2022 fue visto. Luego de que dos objetos se movieran en paralelo entre sí en el lago Ness, ubicado en Escocia. Hay que decirlo para el que no sabe de esta mitología. ¿Cuándo fue la primera vez que surgió esto? A principios del siglo XX. ¿Tantos años tiene? Ya te digo, ahora te digo. Perdóname, acá tenemos también el Nahuelito. Yo tengo un dato de referencia que es 1987, pero no sé si es... Ya te digo, ya te digo. ¿El Nahuelito? No, del lago Ness. Este es el Nahuelito. Ser mitológico, dice acá. Historia de los avistamientos del lago. La primera dice... No, escuchá. ¿Qué? 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 La referencia pasa antigua. Ahora tenés que hablar. Bueno, pero fue un silencio de radio para prestarle atención. Qué bien, ¿cómo lo manejás? ¿Cómo lo manejás? Qué bien lo manejás. Escucha. ¿Qué? La primera vistamiento, la referencia más antigua conocida sobre una misteriosa criatura presente en el río y el lago Ness. Chá, mucho. Se encuentra en la vida de San Columba. ¿Cuál? Vita Columbae. ¿Qué? Un texto del siglo VII, donde se describe que en el año 565 San Columba habría salvado a alguien que supuestamente estaba siendo atacado por un animal en el lago. Bien. San Columba. Eso cuenta la historia. Después, como yo te dije, la primera descripción moderna fue en el 1868, justo 100 años antes de que yo naciera. Un artículo publicado en la revista Inverness Courier. Información que no le interesa. Y finalmente, en 1930, el periódico Norte Chronic publicó una nota titulada Una extraña experiencia en el lago Ness. Justo hace 90 años, Laucha. Hermoso. Para mí había un mochor ahí, un sábado. Pensaron que era un mochor. Son historias que nunca acabarán estas, ¿no? Siempre se van actualizando. Son como atractivos turísticos. Salvo que aparezca el tipo un día y diga, acá estoy, soy yo, no me jodan más. No sé si va a hablar bien de mí, pero si yo voy a ir en algún momento a Escocia, no creo que vaya ahí porque voy a estar en museos de whisky. Con el whisky que hay en Escocia te vas a meter al lago Ness. ¿Qué me importa el lago Ness? El orden es eso, whisky y después por eso ven estas cosas. Claro, y después vas y lo ves. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! Cosas de borracho. Claro, cosas de borracho. Yo nunca lo había asociado, pero es probable que sea... Es un gran link. Bien ahí. Bien sano. Gracias. Vamos a la siguiente noticia. Esa fue mi participación el día de la fecha, adiós. Dale. Gracias por estar aquí. Está justo y fijó el sueldo. Vamos a abrir el segmento policial de la 5 de laucha. Vamos a la playa de Claromecó. Ajá. No sé si la conocieron. Sí, donde está en Aníbal Hugo. Clericó conozco. Claromecó es uno de los lugares más hermosos. Estamos con alcohol. Una de las tierras más lindas de la playa argentina. Sí. Está en el sur, en la panza de la provincia de Buenos Aires. Bien. Está más allá de... Está entre Nicochía y Bahía Blanca. De donde es originario Aníbal Hugo. Solo llegué a Aníbal Hugo. Claro, Mecó. Bueno, no sé si van a reivindicar esto que les voy a contar. Polémico. Pero bueno, insólito. ¿Se llevaba las bajadas de la playa? Como están viendo ahí en imagen, para usar como leña. No. Qué hijo de... Un amor por el bien común, el tipo. Claro. Si le importa el otro. De alguna manera. Este es el que te estaciona en la bajada de rampas. Claro. Claro. El que te atraviesa en la vereda. Un sentido muy copado de lo público, ¿no? Claro. De lo comunitario, de lo de la playa. Inspectores encontraron a un sujeto llevándose tablas de madera de la playa de Clonomecó para usarlas como leña. Encima como leña. Como leña, claro. Porque si vos decís, bueno, lo agarrás para decorar el patio. Ah, re que lo harías. O para hacer una rampa para otra gente. Claro. Pero para leña. Las habituales bajadas ya habían sido quitadas de su lugar. O vivienda para los pobres, perdón, en que piense. También. Para los perros. Y como estamos viendo, fueron cargadas en una camioneta 4x4. ¿Qué dijo el señor que estaba ahí llevándose, el hombre llevándose las bajadas? Argumentó que pensaba que eran restos del parador Lavarra. Del parador Lavarra. Y por eso se las estaba llevando. Según. Mientras más última tope de gama sea el auto, más ratas son. ¿Viste? Me gusta eso. Me gusta esa generalidad. Es inversamente profesional. Cuanto más rico sos, más garca sos. Yo sé que es de resentido esto. No, no, bueno. Pero me gusta. ¿Puedo hacer un paréntesis? Hace muchos años, cobraba entradas en carreras de caballo, en un hipódromo. Está fuera de control, Salomisín. En un hipódromo, cobraba las entradas. ¿Eres un plato de Ospat? No. No puedo decir muchas cosas. Sí. Después se lo digo afuera del aire. Y venía un auto hecho bolsa, esos que no tienen ni patente ni nada, que se caen. Sí, sin luz, sin nada, sí. Y te pagaba la entrada. Y te dejaba propina. Tuki, tuki. No, no necesitaba propina. Tuki, tuki. Tuki, tuki. Y venía el que tenía esta 4x4 y te... No, déjame pasar, yo tengo qué sé yo. Y los tipos se iban a las 4 de la mañana para entrar antes de que nosotros y ya quedarse en el club para no pagar la entrada. Son unos ratas. Ratones. Son unos ratas. Pero ahí estamos que le realiciendo como los abogados. Ricos ratones. Algunos ricos son muy ratas. No, pero la mayoría. Si no te digo todos... No, yo no tengo la suerte de conocer tantos ricos. Lo que es en el mundo de los caballos, las carreras de caballo, apuestas y eso, son tremendamente ratas. Tremendamente ratas. Este es un rata, tiene una 4x4. Ahí está reparente, Silaucha, perdón. A veces reivindicamos la creatividad de los hurtos, pero este no. No, ratas. Esto es fácil de robar. Tenés que ser una rata porque vas con la camioneta 4x4 y te metés ahí. Sí, sí. Y te lo llevas. Y sos uno de los pocos que accedes ahí porque tenés que tener una 4x4. Ratón. Y te sacás cómodamente los cosos de los litones de madera. Ratón. Me mata algo de esta foto. ¿Qué te mata? Es una obsesión que yo que padezco. A ver. La paraidolia. ¿Qué tiene zapatillas? No, me mata la carita de la caja. No, bueno. Nadie viene una cara. Nadie viene una cara. Sí, estamos mal. Nadie viene una cara. Nadie viene una cara. Vinieron extrañas o raras y algunas medio bajón las noticias, así que quiero cerrar un poco arriba. Sí, por favor. Un poco bien. Nunca muy mejor dicho que arriba. Sí, vamos a la última. ¡Que es un avión! Es un avión. ¡El avión! ¡El avión! ¿Te acuerdas? Sí, es un super jumbo. Escuchá esto, le va a interesar. Airbus A380. Memoricen ese nombre. Sí, me suena. Creo haber viajado. Acaba de completar un vuelo, esto le interesaría a mucho a Indiana, propulsado por aceite de cocina. ¡Ah, bueno! Se va alargando el olor a fritanga. Esto es el futuro. Esto es el futuro. Ahora se va al cielo el precio del aceite de cocina. O sea que si la usamos la tenemos que guardar y donar. Claro, el precio de las hojas. ¿Reciclado o...? Aceite de cocina convertido en combustible es lo que alimentó a esta avión Airbus A380, que completó su primer vuelo. ¿Cuántos kilómetros? Tienes que pagar a vos por darme el aceite. Para que Salomé está haciendo preguntas. Para que Salomé está mal hoy. Sí, 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 perdón. ¿Cuánto el vuelo, cuántos kilómetros hizo el vuelo? El vuelo... Censurado. ¿Cuántos kilómetros hizo el vuelo? Creo que no tiraron ese dato. ¿Cuántos kilómetros hizo el vuelo? No lo tiraron. Porque eso es importante. Eso es importantísimo. Pero tenés que mover un avión con aceite usado, ¿eh? Pero ¿cuántos kilómetros? No sé. ¿Cuántos kilómetros? Pero a 10.000 metros lo tenés que levantar. Igual el Airbus A380 es el avión más grande de pasajeros del mundo. Claro, por eso digo, tenés que levantar a 10.000 metros y hacerlo andar a 1.000 kilómetros por hora. Tengo los lugares de los que fue, vos podés sacar la distancia. En Francia. Sí, ¿de dónde a dónde? Realizó un vuelo de 3 horas desde el aeropuerto de Toulouse. De Milus. ¿3 horas? Sí. Son 1.500 kilómetros. Listo, ahí lo tenés. Mínimo. Toulouse. Bueno. Toulouse. ¿Qué pasa? Decí, decí, decí. ¿Puedo preguntar? Sí, 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 sí. No, bueno, pero ellos que consumen ese aceite de, no sé, de las familias que hacemos nosotros, por ejemplo. Claro, la gente va con su sartén, ¿no? Claro, y la aerolínea me paga a mí. Dona. Dona el aceite usado. No, no, dona, a mí me lo pagás. Más con el pote de... ¿De el aceite usado? No, de la mermelada, ¿viste? A mí me lo pagás. Con el café que viene con el aceite usado adentro. Sí. Y lo vas donando a la planta. Con los frascos del café. Claro, hacemos una fritanga de pescado y te llevo el aceite. Claro, y lo ponés en la boletería. Y sería bien. Ahora la pregunta del millón. Si vos sabés que ese avión está propulsado por primera vez con aceite... ¿Te subís? ¿Te subís o no? Sí, ¿cómo que no? Viste, cuando empieza la de levantar vuelo y sentís volar a fritanga. Claro, qué hermoso. Estás haciendo una pregunta bien de autoridades de vuelo mundial, si es que existe ese rubro, porque no está certificado al 100% este tipo de vuelo. Por eso fue una prueba piloto. Yo estaría agarrado del caño que va del primer piso al segundo piso, pero como loco. Yo dejaría que ustedes lo prueben primero. Yo estaría agarrado sin importar a qué vuele el avión. Aunque sea un aeroplano. Ah, vos tendrías miedo. Y sí, eso me parece que te pasa independientemente de qué propulse el avión. Pero cuando vos subís con la información de que ese avión está experimentando... Claro, ni lo sabés. Perdón. Ni te lo dice. En un recital, yo no sé si fue... Ahora es una irresponsabilidad no consultar al pasajero si quiere subirse o no. Claro. Ya ha estado vacío el avión. Ponele, ponele. No, en un recital de Ed Sheeran, que se hizo en La Plata, me parece. Sí, me recuerdo. Bueno, había olor a fritanga por todos lados y movían los generadores. Tú y Ñana. ¿Sabés que Ñana formó parte de la organización de eso? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y digo, había olor a fritanga y todo eso, pero anduvieron muy bien los generadores. Muy bien. Muy bien. Pero una cosa es que no te andan los generadores de luz en un recital y otra cosa es que se te plante el combustible en el avión. Bueno, pero para El Sheeran sería una catástrofe si no le andan los... Para el avión es mucho peor, ¿eh? Claro. Acá estás poniendo en riesgo la vida a la gente. Estás experimentando con la vida a la gente y sin que sí lo pasa. Pero vuelvo a llegar y le preguntaba al capitán, ¿estás seguro que esto andará? Sí, va a andar, va a andar. Pero, se lo garantizo. Bueno, para Salo esto es derivado principalmente de aceite de cocina y otras grasas residuales. Bien. Lo que permitió que el avión haga un vuelo de tres horas con combustibles sostenibles. No es la primera vez que Airbus hace este tipo de pruebas, es el tercer intento y piensan que para finales de esta década, es decir, 2030, ya van a hacer vuelos comerciales. O sea, que si te vas a tomar un avión... ¿Para el final de esta década? Sí, 2030. Todo es para dentro de un montón. No sé si lo vamos a ver. Claro, ese es el tema, si lo vamos a poder comprobar. Hagan algo para ahora, loco. Hagan algo para ahora, bueno. Dos repercusiones antes de cerrar. Miguel dice, Connie habla del monstruo de argentino que hay mucho y variados. En relación a tu historia sobre el lago Ness, lo que contabas. Yo conté la verdad, muchacho. Yo me acabo de referir a un documental muy importante que yo recibí. Está bien. En exclusiva. Y Laura Zavala se quedó muy linkeada con el tema del agua. ¿Qué dice Laura? Dice, agrego para los que no saben, no tenemos agua de red en esta ciudad. En San Cristóbal no hay agua de red. Debemos comprarla en bidones para consumo y el resto de agua de perforación de las napas. Pero hay diferentes formas de potabilizar. Aquí utilizan osmosis sin colorado con ionización con ozono para desinfección final. Bueno, gracias por toda la data. Si tenés que definir lo que estás tomando cada vez que tomás, es lo que pensás. No, bueno, chicos, no. Yo cada vez veo más purificadores de agua igual en muchos hogares. También hay como moda. Yo no tengo. Sí, obvio. ¿No tenés vos? No. Hablá con Indiana, te consigo. Eso es diferente.